La guapa chica del clima, Janet García, tiene éxito en un sitio donde hubiera preferido no estar, y es que usuarios subieron un candente video a una página para adultos en el que ella es la protagonista. Janet apareció protagonizando un sensual video para adultos en uno de los portales más vistos y mejor posicionados a nivel mundial. Sin embargo, los clips compartidos en el sitio solo son una recopilación de sus fotografías más sexys compartidas por la presentadora a través de sus propias redes sociales. Estos videos cuentan ya con miles de visitas, pues Janet García ha logrado posicionarse dentro del gusto del público masculino, quienes la siguen tanto en sus redes sociales como en cada emisión del programa hoy. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo 999.